De que en el seno de este Parlamento se debate una ley habilitante para hacer frente a la guerra económica que tienen los enemigos históricos del pueblo venezolano y además de ello dotar nuestra arquitectura jurídica de leyes necesarias, hábiles y útiles para enfrentar el flagelo de la corrupción, escuchamos el deleznable discurso de esta infame diputada que acaba de hablar. Señor, colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela, esta señora que acaba de hablar es correlatora de este plan contra el pueblo, donde se habla de que si hay muertos es mejor, donde se dice que hay que implementar una guerra económica contra la patria, donde se planifica el saboteo eléctrico, indigna de estar sentada ahí, en esta casa de la democracia venezolana. No puede estar allí quien no sea demócrata, no puede estar allí quien de manera infame se siente con los enemigos del pueblo a diseñar estrategias para llenar de hambre, miseria y pobreza a nuestro pueblo. Eso no lo podemos nosotros aceptar. Y menos la financista, porque la derecha se mimetiza, la derecha genera habilidades y esta señora su habilidad, la que mejor ha aprendido es como captar los capitales. Por eso yo le dije una vez que era la matraquera del imperio, matraquera de la USAID, matraquera de la ANEP, y ahora viene a hablar aquí de la lucha contra la corrupción. ¿Qué es esto? Aquí de lo que se trata, pueblo de Venezuela, es de buscar leyes que verdaderamente le den a la República mecanismos para lograr la transparencia y la integridad en el manejo de los fondos públicos. Como bien lo ha dicho nuestro compañero presidente Obrero, para lograr una nueva ética en la política. ¿Cómo carajo va a querer esa burguesía, rancia, leyes de ese tipo, si son los primeros corruptos? Tienen 500 años saqueando la patria. Tienen 200 años vendiendo nuestra riqueza y recibiendo las limonas y al pueblo, casas muertas. Obviamente nosotros no podemos esperar, pueblo de Venezuela, que los que planificaron la guerra económica, bajo la égida de que la inflación se estaba comiendo, la economía, y ellos diseñaron entonces la estrategia de la especulación, la usura y el acaparamiento, porque entendieron dentro de su plan insurreccional que el fracaso del golpe de Estado en el 2002 fue el inmenso apoyo popular al compañero presidente Chávez y querían quebrarle la voluntad con esa guerra económica a nuestro pueblo para que cuando implementen sus planes no respalden la revolución. ¿Cómo van a aprobar la ley habilitante que le quiebre el espinazo a la guerra económica? ¿Cómo carajo esa infame diputada va a aprobar la ley habilitante cuando plantea una lucha sin cuartel contra la corrupción? Si ellos son hijos de ese vientre corrupto, son hijos de la corrupción, un contubernio incenduoso entre la irresponsabilidad y la corrupción. Y ahí los tenemos. Ese voto, compañero presidente, colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela, esos votos de esa derecha inmoral, apátrida y jalabola de la oligarquía no lo queremos. Con los votos de la revolución aprobaremos nuestra ley habilitante para que nuestro pueblo avance irreductible en la construcción del nuevo orden. Es todo, señor presidente.